Te confieso que anoche cuando leí tu final de la novela, llegué a pensar que Héctor lo había escrito. Y tú lo estabas presentando como tuyo. No, 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 Inés, ¿cómo crees? Yo no haría algo así, te lo juro. No, 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 hoy hablando contigo con Adriana y con Héctor, me di cuenta de la verdad. ¿Qué verdad? Héctor no escribió, amor oculto. Entonces, ¿quién le escribió? ¿Quién le escribió? ¿Tú? ¿Josefina? ¿Yo? Sí. ¿Y sabes una cosa? Héctor Ibarra podría ir a la cárcel por robarte tu historia. No, 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 por favor, Inés. Además, es muy difícil que alguien vaya a ir a la cárcel por robarse una historia, por plagio. Sí, 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 tienes razón, Inés, pero tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados. Mira, Inés, estás pensando cosas que no son. Él no me robó la historia. Y mira, yo me imaginé que cuando te enseñara el final de la historia, pues tú podías pensar eso, pero no. Pina, por favor. ¿Estás protegiendo a Héctor? ¿Sigues sintiendo algo por él? Inés, ¿cómo te imaginas que yo iba a escribir una historia tan buena como amor oculto? No, dime, dime la verdad, Pina. Yo también confío en Héctor. Te lo pido, por favor. No sigas con esa mentira. Tú escribiste la historia, Pina. Dile la verdad. Sí, Inés. Todo el mundo se va a enterar ahorita mismo de lo que es capaz Héctor Ibarra. No, Inés, por favor, espérame. No, Inés, se lo merece. Necesito, por favor, que cambies tu actitud. Ya, 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 hombre. Que te veas mejor. ¿Cómo quieres que me veas si pasé toda la noche escribiendo? Ay, así que te la pasaste escribiendo. Pues voy a decirte una cosa. Inés, 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 por favor. Déjame decirle. Héctor, lo que te lo hiciste, por favor. Pina, por favor. Pina, por favor, Inés. ¿Por qué te refieres de esa manera, Pina? Eh, Inés. Vamos a la oficina. Acuérdate que hay que hacer todas las escenas que nos pidieron para el capítulo. No, no, no. No, no, no. Yo tengo que hablar con Héctor en este momento. ¿De qué quieres hablar con Héctor, Inés? ¿Qué pasa? Te lo voy a explicar ahora mismo, Miguel. Aquí el señor Héctor Ibarra, el primer actor. Eh, disculpen, Inés, por favor. Ella está un poquito nerviosa porque el señor Héctor Ibarra no ha entregado el final de la telenovela. Y bueno, todos estemos muy presionados. No, no, no. Vina, no es eso. Muy bien. Vamos a ensayar y... ¿Qué te pasa, Adrián? Espérate tantito. Necesito hablar muy bien. Ya no me dejaron denunciarlo. Yo quería gritarle en su cara. Siéntese, se merece. No, Inés. ¿A qué se pide a estas alturas? Es que yo no puedo quedarme callada ante el atropello que Héctor cometió con esa historia. Una injusticia y estamos engañando a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con Inés, ¿eh? Eso es. Inés, Inés, por favor, cálmate. Además, tarde o temprano todo esto va a salir a la luz porque está sostenido en una mentira. Pues sí, tal vez, pero no ahora. La novela va muy bien y así tiene que terminar. Mira, decir que la historia es mía, de una simple maquillista, pues solo va a provocar más problemas. Entiéndeme, entiéndeme, por favor, Pina. Yo también, de alguna manera, estoy involucrada porque apoyé desde un principio a Héctor. Vine a hablar con los ejecutivos. Presenté tu historia como si fuera de él. Pues sí, pero porque a ti también te engañó. Pero aún podemos hacer algo, Pina. Tenemos que demostrar que tú eres la autora de amor oculto. No te indes, por favor. A ver, siéntate, tranquila. No tenemos ninguna prueba. Yo no registré mi sinopsis en derecho de actor. De verdad, es mi palabra contra la de Héctor. Ay, no. Ay, Dios mío. Aquí está el agua. Con eso te vas a sentir mucho más. Gracias. Por favor, dime cómo te sientes porque si no puedo llamar al servicio médico. No, 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 no es necesario, gracias. Fue la impresión de todo lo que ha pasado. Perdón. Sí, dime. Enseguida voy. ¿Qué pasa? Parece que Héctor quiere parar el foro. Ay, es el colmo. Vamos, mira, a ver. Compárate el colmo, es el colmo. Inés, jamás me imaginé que te ibas a enojar tanto. De haber sabido ni te entrego el final de la novela. Ay, no, no, ni lo digas, ¿eh? Que estaba a punto de un infarto sin saber cómo tenía que cerrar los libretos, ¿no? Ah, bueno, no, no. De todas maneras, como haya sido. Discúlpame. Por favor, Pina, nada más. Cuéntame. ¿Cómo fue que tu historia fue a acabar en manos de Héctor? Dime, por favor. Después de que Héctor leyó mi sinopsis de amor oculto, quedó encantado. Me prometió que iba a promoverla y yo creí en él. Claro, sentiste esa fe que solo da el amor. Él me pidió que confiara en él, si no lo dudé. Yo lo amaba y hubiera dado mi vida por él. Y el muy cínico me entregó la historia como si él la hubiera escrito de su puño y letra. Mira, yo entiendo que estuvieras enamorada, pero tú misma debiste promover tu historia. Ya, es que Héctor me hizo ver que yo no tenía nombre ni prestigio. Y pues sí, yo simplemente era una maquillista. Y de eso se agarró para quitarte la historia. Inés, tú misma tardaste en leer el final de la clinovela que yo te entregué. También caí en el engaño de Héctor. Bueno, pero ¿cómo no registraste la historia en derechos de autor? Porque yo me iba a ir con Héctor a Miami, pero luego me arrepentí, me bajé del avión y ahí se me olvidó mi computadora donde estaba el archivo de la sinopsis. Por lo menos eso habría sido una prueba de que yo lo escribí. ¿Y dónde? ¿Dónde está esa computadora? El sector dice que se le vayan a una alberca. Ay, eso fue solo un pretexto. Seguro ya estaba planeando apropiarse de la sinopsis. Mira, yo entiendo lo que sientes. Porque yo también me enamoré de un mentiroso. A las dos de Susano. Pues solo porque tú me lo pides, me voy a quedar callada. Aunque eso implique estar involucrada en un asunto muy poco ético. Ay, gracias, Inés. Además, tienes razón. Si esto de Héctor sale a la luz pública, la gente, en lugar de estar pendiente del final de la novela, estaría más fatenta al escándalo. Y sería una lástima. ¿Por qué ha sido una telenovela tan exitosa que no vale la pena empañarla con algo tan sucio? Es que no sé cómo voy a controlarme cuando vea a Héctor Ibarra. Yo voy a estar contigo para apoyarte en lo que sea. La que tendría que estar apoyándote soy yo. Yo ya he llorado mucho por lo que me pasó. Pero también he abierto los ojos para no ser tan ingenua. Vamos, nos vamos. ¿Te sientes mal? No, no, estoy bien. Ahorita regreso. Tengo algo muy importante que hacer. Pues mire, según Héctor se encerró en su camerino para escribir el final de la telenovela. Espérame. Bueno, pues déjenlo ahí. A ver si por fin entrega el final de la novela, ¿no? Sí, pero... Sí, mira, nos vemos mañana. Estoy muy ocupado. Adelante. Hola. Hola. Inés. Adelante, adelante. ¿Qué hay? Chiquita. Bueno, yo me voy al foro, señor. Sí, me avisas qué va pasando, ¿eh? Sí, con permiso. Heriberto. Necesito hablar de sobrepina. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Qué pasa? Bueno, aunque tiene muy poquito trabajando conmigo, ha demostrado ser muy eficiente. Además tiene tanto talento. Y merece un salario mayor del que yo puedo pagarle de mi bolsa. ¿Estás segura? ¿Quieres que le pague la producción? Pues sería lo más conveniente. Yo no quiero que se cometan más injusticias con esa niña. Lo dices porque la corrió desde su trabajo. No nada más por eso. Bueno, pero este día el tema no viene al caso en este momento, pero es que ahora más que nunca necesito que se le contrate, aunque sea para los últimos capítulos. Es que yo no tenía contemplado a nadie más en la planilla de escritores. Por favor, por favor, hazme una sección. Pero, Inés. De veras, te lo pido. Pina se lo merece. Y cuando veas los libretos que voy a escribir, me vas a dar la razón. Pues tú ganas. Tú siempre ganas. Sí, claro. Tengo otro asunto que quería tratar contigo. Porque fíjate que... Necesito que regresen Marinas. Tiene un juego muy importante en los últimos capítulos. ¿Y qué crees? Hablé con el productor. Y aceptó hacerte un contrato y que te pague la producción. ¡Ay, muchas gracias! Y por lo tanto va a salir tu crédito en todos los capítulos. Híjole, Inés, gracias. Eso es lo que tú te mereces, Pina. En cambio a Héctor le voy a dar una lección. ¿Qué piensas hacer? Voy a atormentarlo hasta el cáncer. Hasta hacerlo sentir culpable. Y que él solo termine confesando lo que te hizo. Ándale, vamos, que tenemos tanto que escribir. Nosotros vamos a acabar el día de hoy. Inés. Acuérdate que el personaje de Marina era sirviente en la casona. Por eso es que pudo darse cuenta de los grandes secretos que tiene en este ley Juan. Ajá, sí. Señora Inés. ¿Eh? La busca la señora Fernanda. Ah, ok. Ahorita regreso, Pina. Bueno. Gracias. Gracias.